Es la que me agarra el banano Por delante y por el ano Destruyó los bandits Voy ¿Lolazo? ¿Qué? Voy a recargar Ya, ya, estaba disparándolo a un piroy No le he aprovechado Cuidado Ya me fui, ya me fui ahí Bien, Frost ¡Dimos! Sí, tienen una mira detrás de él Yo con la Frost Y con la mira detrás del coso Cuidado acá ¿Vol de Paraguay? Uy, no, no digas eso No, vamos 2-1 Marica ¡Tu puta perra madre! Marica Y luego se quejaba de que le dije Donde quede así el marcador Marica Este man se gana 560 ¡Demonio! Aplantar, aplantar Estoy dentro Voy, voy, voy ¿Todo van dentro? Por la ventana Por la ventana Estoy muy tocado Estoy muy tocado y casi medio muerto Así medio muerto Medio muerto Finca, finca Finqueame Uy, ya Ahora ya estoy medio vivo Excel ya no está ahí Ya se movió para... De izquierda Eso es Ahí ¡Uniper munición! ¿Lo viste? Todo lo que era un enemigo Buenísima, buenísima, muchachos Eso es Me corcho, Liz Y aquí todavía me sigue diciendo que 2-0 Ganaron Colombia, oye Ok Listo, sí señor Dispara Excelsior Tengo que regalarme Pues si no es Climor Voy a poner Climor en lo que hay Excelsior Yo puse nomás en la puerta Estoy recargando ¡Estoy recargando! ¡Oye! ¡Estoy disparando todo el lado! ¡Excel! ¡Excel! ¡Desde Galán! ¡Desde construcción! No, no lo mato Ya nos dimos cuenta ¡Ay! ¡Mátalo ese perro! ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre! ¡A la derecha! ¡A la derecha entrando! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Fuerto! ¡Fuerto! ¡Lo maté! ¡Te vengué! ¿Vengaste todo? ¡Uy marica! ¡Eso está muy peligroso! ¡Eso está muy peligroso! ¡Eso está muy peligroso! ¡Eso está muy peligroso! ¡Miren! ¿Dónde está la...? ¡El Zedax está en nuestras manos! Ahora sí me dice aquí 2-1 Sí, en pick 5 Rojas 2 ¿Y el tercer dónde está? 2 top 2 top en rojas ¡Está tirado en el suelo el último! Sí, está tirado en el suelo el último El último está aquí en pin 5 ¡Buenas! ¡Serdito! ¡Uy! ¡Está con la cámara perra! ¡Buenísimo! ¡Oh, por Dios! ¡Buenos! Hay en aquí en pin 4 ¿Listo? ¿Alguien para al azar? Anulando dispositivos Lo ciego Muerto el Kaid, muerto el Kaid ¡Está un poco! 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 ¡Viva! ¿Quién tiene más? Tengo 4 Hay alguien ¡A mí aquí! En rojas no va nadie Hasta a mí creo que están la traga Sí, hasta a mí en parrilla Tengo alguien en el primer piso Dinero tienen uno en pink 2 Se va para rojas, se va para rojas Perdí el drone Yo tengo el drone de parrilla Segunda escalera es 9 Le metí al de parrilla pero no... No piqué a mucho ¿Tú lo metiste todo? Entero Muy lleno No es Creo que tú lo bajas y yo lo maté ¿Pero qué puede pasar? ¡Ah! ¡Te lo voy a coger rojas! ¡Planta! 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 Plantando! ¡Plantando! No lo veo ¡Parrilla! ¡Parrilla! ¡Yo lo tengo! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Belísima! ¡Belísima! Defensores eliminados. ¡Victoria para los atacantes! ¡Ah, no! Se lo puso bien. ¡Oh, pero qué buena! ¿Pero qué equipazo? ¡Estamos mejor que Colombia! ¡Aaah! ¿Colombia cuánto vale? ¿Colombia se metió en un gol? ¡Maldito! ¡Preparado! ¡Vamos! ¡Golombia! ¡Ven a ver! En este... En este... es el Trat-touch. En ese hueco del Drone. ¡Ya! ¡Voy a recargar! Eh, ¿El gimnasio fue? ¡Belísimo, Zardito! En la construcción había una, pero no tomo otro día. ... ... ¡recargo! ¡ay mamacita bendita! ahí nos está rapeleando, pero no sé dónde me maté por Trumpilla por Trumpilla ¿está rapeleando? si, está ahí, está en esa zona Ajá. ¿Estás de acuerdo, Teniel? Eh, pues inténtelo. ¡Hue puta! ¡No vean mi mierda! ¡No vean mi mierda! Andando en dos rojas. ¡Me alejé! ¡La mujer! ¡No! Rojas, Rojas es el último. Malparido. Estaba abajo de Rojas. Estaba por el... las chaquetas. Y ahí Teniel se roba la muerte. Y te ando en dos. Se roba la muerte. Qué tristeza. ¡Cierto! ¡Buenísimo! ¡Vamos, muchachos! ¡Qué equipo, oye! ¡Qué control! Se le robó la kill. Si, salió y se murió. Ya, pues, hijo de madre. Pero no el MVP, papá. Ah, ¿qué no? Ah, listo. Don Gringy. Uy, ¿no va a volver a probar MVP, oyó? No va a volver a probar. Relámase. El último MVP del día. No voy a decir nada porque estamos en directo. Jajajajaja. Instinta. Bén, benенно.